Bueno, este, la verdad que algo que nos puso muy contentos, un logro, la verdad que para nuestra gestión, espectacular te puedo decir, son 19 viviendas de... 19, para la comunidad. Para la comunidad, todos en este loteo que está acá, y acá al frente, así llegamos, de los dos lados de la calle, obviamente, es vivienda propia, construir futuro, algo así, el plan es un plan de nación bajado a la provincia, y bueno, charlando con el Titi Sorzón, a quien no me voy a cansar de agradecerle, bueno, no digo justamente esto, 19 viviendas que son, aparte... Está bien, pero para esto, digo, había que tener los terrenos... Creo que eso es lo que nos favoreció mucho, había que estar preparados, nosotros teníamos justamente, había que tener el loteo comunal, así que bueno, acá está, y la obra se está haciendo. Y aparte tenemos dos viviendas más de la provincia, una acá en Icanor Molina y una en La Potasa, así que en lo que va del año, y no sé cuánto del año que viene, ellos dicen que podemos terminar este año, ojalá, por lo menos para mostrarlo con quien nos dio la oportunidad de poder hacer esto, no tengo que ir al gobierno actual, pueden seguir o no, pero bueno, la verdad que sería lindo inaugurarlo con ellos. ¿Cómo es la metodología de la misma? ¿Una empresa lo está haciendo? Sí, sí, porque, a ver, lo de la provincia, o sea, las dos viviendas, es por administración comunal. Esto la provincia licitaron ellos, nosotros no participamos solamente en ceder los terrenos, vamos a decir, pero bueno, todo lo que es la licitación, todo, que justamente en ese, no me acuerdo en qué mes, vinieron a hacer acá la licitación. Y bueno, y la ganó una empresa, podemos decir, local, porque es una empresa ronquista, así que bueno. Y imagínate vos, ¿no? En estas comunidades pequeñas, 19 viviendas, es mucho. Yo digo que es histórico, porque 4 viviendas hicimos con algunos planes de la provincia, 5 cuando vino la de La Potasa, pero 19 más 2, la verdad que es un logro. Te digo, en lo personal, estoy muy contento, porque sabemos lo que cuesta construir una vivienda, así que bueno. Y yo recuerdo, porque vinimos varias veces, ¿te acordás que en la esquina hicieron el acto donde la comuna le compró a una familia este lote? Claro, acá en la parte sureste del loteo, donde la familia nos... Hicimos un trueque, vamos a decir, un canje, donde la familia nos dio las 2 hectáreas, nosotros le cedimos 2 terrenos y le hicimos una casa, que hicimos, vamos a decir, de qué forma teníamos que hacerla la casa, condiciones, y bueno, puedo decirle que la hicimos un poquito mejor de lo que nos habían pedido, así que bueno. Porque ahí está la gestión, digamos, o sea, no es fácil tener los terrenos con la infraestructura. Exactamente. Te digo, nosotros tenemos terrenos en Icaro Molina, terrenos en María Auxiliadora, como te decía hoy, que lo estamos por empezar a adjudicar, y terrenos en La Potasa que están adjudicados. Así que bueno, la verdad que no trabajamos solo para el centro, vamos a decir. Siempre nuestra comuna se caracterizó por trabajar para todo y para la zona rural también, porque no nos olvidemos que tenemos barrio Cusí, tenemos la parte sur, lo que llamamos Campo Corti, así que más o menos, pero tratamos de llegar a todos. ¿Mensaje en algún tiempo, por último? Digo, ¿la gente de Reconquista va a buscar también Icaro Molina? Sí, está buscando, está buscando, se vienen loteos privados, vamos a decir, uno ya hay en La Potasa, que ustedes lo ven, que está muy lindo, luego tenemos pedido de dos o tres loteos, y la verdad que la magnitud nos sorprendió cuando nos vinieron a plantear, porque son alrededor de 700, 800 lotes, así que bueno, así que la gente se viene. Icaro Molina va a crecer mucho con eso también, ¿no es cierto?